Música Amigos, pues ya estamos aquí instalados y esperando la quema de estos tres castillos y con esto la clausura de de esta fiesta patronal 2024 de San Miguel Arcángel aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato y bueno, pues ya estamos todos instalados vean allá vamos a hacer un acercamiento, vean toda la gente y ya nos dijeron que aquí estamos en una posibilidad de que alcanzamos una chispita o algo, pero pues aquí estuvimos una hora, más de una hora aquí esperando, entonces bueno, la vamos a rifar, esperemos no alcanzar chispitas y bueno, pero vean toda la gente, toda la gente aquí ya está instalada y esperando con eso la clausura, creo que hay otros grupos allá en el kiosco, escuché por ahí pero bueno, un servidor terminando esos castillos y ya se retira a guardarse porque mañana va para Guanajuato y bueno, pues nos dicen que este es el primer castillo que que se va a quemar después no sé cuál de estos dos y bueno, aquel es el más grande ahorita vamos a ver que que figuras forman y todo eso y bueno, pues aquí aquí ya están llegando más valientes que dicen nos aguantamos las chispitas nadie se quiso mover, nomás nos dieron la opción que si queríamos movernos pero bueno, aquí aquí ya estamos instalados nosotros aquí ya ya la gente ya está ya está silbando ya está presionando y bueno pues dijeron que a las ocho y media y creo que va a ser ahorita a las ocho y media ya nos dijo el el licenciado de la Casa de la Cultura que ahorita dijo ahorita estoy a la media ya a las ocho y media entonces ya la gente ya empezó a a presionar bueno, aquí creo que ya va a empezar y vamos a vamos a ver a ver si no alcanzamos chispitas a veces nos crecemos chispitas no se quita la gorra, mi amiga porque por si no se quita la gorra por si le cae ahí algo bueno, aquí aquí está iniciando, amigo para settings no se quitan no se quita la gorra en el partly coman ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!